Mi nombre es Inés Miranda Salazar, soy una voluntaria de cuidados paliativos desde hace siete años, una institución la cual yo admiro y quiero demasiado por todas las necesidades que yo he pasado, ellos siempre han estado al lado mío. Para mí es como un segundo hogar, porque digamos aquí siento apoyo moral, espiritual, sentimental, de todo, de todo, aquí le dan a uno mucho cariño, y sobre todo médicamente he pasado por procesos muy dolorosos y aquí nunca me han desamparado, para mí significa lo máximo. Apoyo en todo sentido, tanto como psicológico, médicamente, los doctores, la psicóloga, la trabajadora social, la administradora, todo para mí es un apoyo, bueno, como en unión. Para mí la Paleatón es algo fenomenal, que se inició para ayudar a los pacientes y seguir con esa noble causa que nos da tanto cuidado paliativos. La palabra lo dice, paliativos, es una palabra que no quisiéramos llegar a ese término, pero realmente llegamos la mayoría de familias, y esta es una institución que por medio de la Paleatón recoge fondos y siguen adelante para seguir ayudando a los que necesitan. Por este medio quiero invitarlos para que den su colaboración para esta Paleatón de este año, que va a ser virtual, pero sé que Dios va a tener en su corazón, de cada uno, dar un granito de arena para seguir adelante. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Suscríbete. 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 ¡Gracias! Gracias.